Hola caballeros, hola damas, el día de hoy voy a jugar Astro Sentai Carboner Bueno, este jueguito es bastante simple Bueno, ahora si, como decía, es un jueguito bastante simple No, 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 ahí está, disparo con la Z Tengo una banda de cosas hacia abajo, ¿eh? No, 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 ok Como decía, esto parece los jueguitos arcade debido a los pixeles Y no me acuerdo cuánto tiene que sentir para cambiar de nivel Pero si, de ahora parece todo lento, todo... Estado en el camión, ojalá ahí también es el... No me acuerdo cuántos puntos tendría que haber hecho para... Sin ruinidad No, hermano, hacer que se me arraba por aquí abo abrir el camión No había algo que sea porquedistoyla. ¡Ahí me detchem defined everything! Chorras abiertas a una... Pero la tengo que cerrar... ¡Después tengo que cerrar todo! Porque si no... La laga está lo justo de pixeles Se puede cuando se venga Cuando se haga el lío Cuando venga Donde bala Aunque igual si es lento así Es más fácil de matar Que cree que te iba Dale, 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 vieja Dale, dale Dale, dale Esto es lo único bueno Que te facilita las cosas No Dale Encima no me damos a punto Ah Ah, sí, te damos a punto Por matar los múltiples Si no me estoy arriesgando el pedo Igual no sé Lo voy a ver cuando esté viendo Yo creo que ahora es bien Dale, 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 dale Sí, bien Como que ahora no quiero arreglar las cosas Para el lag El lag Yo creo que se nota bastante Porque yo lo estoy sintiendo bastante Lo voy a arreglar después Cuando pase el nivel O cuando pierda No, 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 no ¿Te imaginas perder con lag? Bueno Hay gente que pierde por culpa del lag Porque va atrasado Porque va atrasado Esto va Lento Al menos se puede jugar No, 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 no No, no, no Listo No Ah, igual tengo tres vidas Casi que lo juego No, casi la cago No, casi la cago Ah, no, no la cago Todavía Todavía no la cago Bien Ok, dale Vamos, vamos, vamos No sé para qué No sé Para igual La pierda mejor Si, si, no tengo para arreglar A ver si Se va a notar A mí se me va A ver si Todo está Vale A estas alturas La voz Es un consejo Mientras todo no te interese Mientras más Neh Te importe la vida Más feliz Ese es el consejo Esa es la filosofía de vida Mientras más Neh Te parezca la vida Estás más feliz Que no te preocupas por nada Dale Amigo JC40.000 JC40.000 Un poco Un poco más No es así Era 40 y algo Creo que los que tienen Así que supongo Que creo que ya estoy cerca Ah, pues bien Que este segundo Está como 3 Ahí está No Por suerte lo demás Ahí está Dale hermano Me estoy aburriendo Es que es El otro Ahí está No la vida Está cantando 50.000 Será que tenía que Ah, ok 50.000 Tengo que hacer Para pasar Dale hermano Dale Cambio de nivel Dale hermano Cambio de nivel Dale 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 Tengo la paciente Voy a decir Malas palabras Voy a decir Palabras Obscenas En vivo Asterbelt Vamos Vamos Tata 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 Uh No Los protos Voladores Me van a hacer Vamos Vamos Ah No Aca Nivel 2 Y ya También Me pongo Por estos Juegos Así Y Y Y Y No Me voy A disculpar Por esto Bueno Al menos Puedo atravesar Entre ellos Pero ya Ya Se va a abrir Un jabón Se va a empezar A disparar Ya lo sé Ya Lo sé Que esto No es nada Calentamiento Ah Mirá Aler Como sabía Como sabía Que Onda Tipo Alme Villano Alme Uh Sí Uh Ah bueno Encima cuando lo matas Se quedó tarde Hay que matarlo rápido Nomás Creo que el axe Se curó Se curó Una enterrada No Ay Súlpido Iba a perder Por No Ahí hay otro Ahí veo Otro Veo Otro Veo Otro No No Como que el truco Es como Mantenerse lo más lejos posible De ahí No Me sigue regando bastante No Sí Ah Es una que termina como Un millón Igual El juego Ese no consiste Matarla todo No Sobre ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta de ese! Ah, igual tengo una guía más. Ah, si me veo muy forzado voy a ir. El power up. El poder arriba. ¿Ahora? ¡Listo! ¡Toma! Perdón, gente. No sé, pero... Solo quiero jugar. ¿Por qué puedo nomás? Uh, ahí hay otro. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Tatatatatata! ¡Dale, idiota! ¡Bum! Matando peronistas. ¿Por qué peronistas? Ok, dale. ¡No! ¡Sí! Ah, ¿y el otro qué pasó? ¿El otro qué murió? Mueren con sus propias explosiones, chabones. ¡Bum! Lo que importa es que los voy a matar. ¿Será que los grises los matan? Pero bien. Si no, no lo destruyo ninguno. No destruyo los grises y listo. Ok. Tengo que tener muuucho cuidado, muuucho cuidado. Bien. Bien, 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 bien. Voy bien, eh. Puede ser que... ¡No! Sí. No estoy mirando la cosa de puntaje. Punto me falta para terminar el vídeo. No. Bien. Bien, 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 bien. Son muchas cosas sin pantalla. Yo no me voy a concentrar. No. No, no, no. Vamos, Missy Marianne. No. Sí. Vamos. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Las pibes! ¡Ay, Dios! Pensé que me iba a matar. Pensé que iba a morir. No llegué tan lejos O sea, a ver, igual a esta zona había llegado Yo siempre pruebo los juegos antes Como para familiarizarme con el juego Pero así, tan lejos nunca No, no, acá hay muchas cosas, estoy muy arriesgado guardando Ahí está, no Sí Ahí está Qué hábil, papá Tráeme al chino, a un asiático, cualquiera Qué pollo Juego mejor que asiático, papá Igual yo antes no solía decir DEA Me lo contagiaron Me lo contagiaron, gente, perdón Yo antes no lo decía, qué quería ¿Cuánto hice? Ah, 80.000 Decime que gané Decime que gané Dime que gané Bien No Bendito, ya está, ya gané Voy a romper estos hasta que me aparezca el... Bien, misión completada ¿Dónde está? Carajo, vamos Aguenta Argentina A ver qué... Uh, uh, yo esta parte nunca había llegado Un saludo Veo que ahora viene con todo Con todo Ok, voy a dar, voy a hacer lo mejor posible Acá no hay que perder el tiempo, eh No hay tiempo para tonterías, no ¡Bah! ¡A mi vida! ¡Soy viejo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, que lo piso! ¡Me sigo a perder por boludeces! ¡No quiero por boludeces, más que nada! ¡Porque yo soy fuerte! ¡No! 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 ¡Sí! Tengo que matar a todos Pude pasar sin matarlo, pero... Ahora sí puedo matar a todos Ahí después me van a distraer Si bien no está bueno ir disparando, es más fácil ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ahora solo me queda uno! ¡No! ¡Solo me quedó un poder! ¡Un Power Up! ¡Un Power Up! ¡No más me quedó! ¡Una Up! ¡Una Up! ¡Una Poronga! ¡Aquí, todo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Es que si yo iba a matar! Vamos Dale, 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 no, no Igual como que creo que estoy muy adelante Igual me conviene porque si no, no, no No pienso girar a balas Hasta llegar al enemigo porque si Que mareo Uh, estos explotan Ah, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Sí Hei, hei Hei, hei, hei Hei, 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 hei Uy, 14 mil Vamos 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 Dale, hermano, dale Dale No Sí, tengo una vida Vamos No, no, no No, no, no No, 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 por favor, no, 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 sí, 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 sí. No, sí, no, no, sí, no, 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 sí, 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 sí. No, jajaja. Yo de tanto ser que le fallé, no, estoy empezando a tener mala suerte. No, 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 por favor, por favor. No tuve otra opción, gente, eh. Igual no se puede combatir bala con bala. ¡Ah! ¿Cuánto falta para que termine ese nivel? ¡Cien mil! ¡Cien mil puntos, mamá! ¿Quién decía que yo era...? ¡Ay, soy un peor! ¡Soy un...! ¡SALAMIN! Bueno, igual en algún momento tenía que perderlo. Bueno, ya está, ya perdí, ya está. Quince minutos y no quiero... que sea tan largo el video este. Hasta acá terminamos. ¡Chau! Se terminó. Coman frutas y verduras y recuerden la base de las manos. Y si están tristes, si tienen depresión, no sé. ¡Vamos! ¡No lo vieron. ¡No lo vieron las manos!